Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Ana de Mega107.5 y el día de hoy vamos a hablar de moda, aunque no lo crean. Síganme, aquí en el trabajo hay una chava que me encanta cómo se viste y le voy a pedir que me dé algunos tips para esta temporada, primavera-verano. ¿Qué onda Gaby? ¿Qué onda? Déjenme decirles que Gaby trabaja aquí en ventas y pues bueno, aparte, a ella le encanta la moda, siempre anda súper bien vestida. A mí me fascina cómo te viste. A ver, hazlo acá para que te vean. Pero hoy no ando muy arreglada. Oye Gaby, yo te tengo un par de preguntas. ¿Cómo haces para vestirte bien formal, pero tampoco verte así súper seria para venir acá abajo? Todo depende de lo que tengas de ropa ya de familia, que te guste el trabajo que tienes. Por ejemplo, ahorita que ya estamos primavera-verano, ¿cuáles son los colores que tú recomiendas para el trabajo? Para que no se vean así también súper formales, pero tampoco venir como piñata. Pues no sé si me debes de preguntar a mí, ¿no? No sé por qué. He visto muchos neones, pero colores neones que los combinan con como colores neutros. Por ejemplo, el color así que es el camello o el gay, como colores neanos. Algo que yo me fijo mucho en ti son los accesorios. Siempre traes así accesorios y capaces y zapatos. Decíanos tus zapatos el día de hoy. Estos, déjame decirte que estos zapatos, los trago todos sucios, se los han parado en tráfico esos zapatos. Y que me los conseguí aquí la compañera Ana. Háblenme, ah. Sí, porque aquí se los compré a Ana y ella, Ana, fue la que me dijo, cómprate los verdes. Me los compré verdes y me los chulean mucho. O sea, ser atrevida en los zapatos, no tener miedo, porque para mí los zapatos dicen mucho de tu personalidad, ¿no? Y además, pues, un zapato, o sea, si no te gustan, te gustan. Claro, pero si me imaginas, si te has quedado por ejemplo de negro o de gris, te pasas un zapato de cosas o rojo, ya como que cambia un poquito. Y además, si subes de peso, bajas de peso, o tienes un día que hagas de que el pelo no te va a tomar, los zapatos siempre te van a quedar. Claro, oye, qué padre. Y sabes qué, yo lo comentaba con otras chavas y por eso te hago la entrevista a ti, porque me encanta. Yo creo que más que nada es la seguridad. Te pongo lo que te pongo es que tú te sientas bella. Y les decía, Gaby, donde se pare, haz su presencia. Y siempre te pongo lo que se ponga, se ve súper linda. Así yo creo que ese es el más bonito consejo que les puede dar a todos los que están viendo el video, ¿no? Pues sí, ya les... No, o sea, pues sí, o sea, mientras te sientas cómoda y a gusto, y que digo, sobre todo por el trabajo, que es algo que concuerde con lo que haces, va a sonar bien, porque si no, este... Pues si me entiendas, si, andas incómoda, y que cómo es este, y luego quieres imitar a quien que se viste, que no tiene tu mismo tipo de cuerpo. Es que cuando empiezas ahí como a compararte con la gente que te sale. Entonces nada más, mira, solo ropa, ¿sí me entiendes? Al final del día te lo quitas, ¿no? No te vamos a recuaradas, entiendes? Sí, bueno, ni... Entonces simplemente no te vamos a darte cuenta eso. Mientras estás contenta, todo lo demás va. Oye, pues vámonos shopping, ¿no? Pues vámonos. No te hago dinero.